Segunda oportunidad de Pokémon XI y Z. Chapter 15. Carga pesada, parte 2, estoy exhausta. Desde muy temprano la castaña no había parado de entrenar junto a sus Pokémon, para sorpresa de su familia ella había desarrollado ese extraño hábito desde hace un mes. Todo por ciertas llamadas que recibía en la tarde por parte de cierto joven de Pueblo Paleta, quien le daba ideas para mejorar los puntos débiles de su equipo y especialmente uno que le costó la eliminación del torneo anterior. Sus Pokémon que recientemente habían evolucionado no se acostumbraban al peso extra que recibieron, restándoles agilidad y perdiendo la habilidad de realizar ciertas combinaciones para la competencia. Ahora tenía solucionado ese problema con su Venusaur pero durante esta semana su Warthordle también había alcanzado su etapa final. Realmente sería gran problema que Munchlax evolucione, la linda coordinadora soltó una carcajada al imaginarse al Pokémon tipo normal devorando su refrigerador, sobre todo económico. Pero de lo que sí estaba segura, es que el siguiente concurso lo ganaría. No había duda de aquello. Ni Dreg o Solidad podrían pararla ahora. Sin embargo había algo que comenzaba a preocupar a la castaña. Últimamente sus amigos y conocidos de la región de Canto estaban actuando de una forma peculiar, al principio la energética castaña no le dio mucha importancia pero mientras los días pasaban comenzó a notar ciertos patrones en todos ellos. Todos se encontraban ocupados. Me iré a entrenar muy lejos, hay ciertos traseros que debo patear, yo te llamaré para ponerte al corriente cuando vuelva a mi casa. Que Ash se metiera en problemas con otros sujetos no era algo nuevo pero sí le había sorprendido la forma en que se había expresado. Mai era algo ingenua pero no era imbécil. Era obvio asegurar que no iba a enfrentarse a un viejo conocido o a un nuevo rival. Y el hecho que Nebrocomisty contesten sus llamadas le da más motivos para sospechar. Descartó rápidamente la idea de llamar a Solidad y a Trazei, especialmente al último con el cual nunca hablo mucho. Mai alguien te busca. Pero la castaña no parecía tener ganas de salir de su cama, voy en un momento mamá. Estoy meditando. Su madre como siempre no le dio mucha importancia al actuar de su hija y atendió con amabilidad al recién llegado. Ya ha pasado una semana me pregunto si Ash ya terminó con su entrenamiento, con algo de pereza la castaña se levantó de su cama para tomar el pokegear del escritorio, bueno será mejor comprobarlo. Soltó un ligero gruñido al ver que no recibía respuesta alguna. Trató de contactar con Brock pero tuvo el mismo resultado. Tranquila Mai, Ash se encuentra entrenando y Brock está estudiando para el examen de admisión. Con esos pensamientos la castaña trataba de tranquilizarse pero no lo estaba consiguiendo, solo estás siendo paranoica. Sentía una sensación de molestia muy similar a la que tuvo durante su último encuentro con el equipo Magma y Aqua. ¿Hasta cuándo me tendrás esperando? Mai se sobresaltó al escuchar esa voz muy familiar y al dirigir su mirada a la entrada de su habitación, se encontró con un chico que la observaba con algo de molestia mientras se apoyaba en la puerta de brazos cruzados. ¿Eh? ¿Qué haces aquí? ¿Qué clase de pregunta es esa? Al ver que la castaña no parecía entender el joven solamente suspiró, ¿habíamos quedado con que saldríamos hoy en serio eres incapaz de recordar algo tan simple? La coordinadora abrió los ojos como platos al recordar la fecha de hoy y no tardó en juntar las manos en señal de perdón, perdón a Medreu, he estado tan centrada en entrenar que pierdo la noción del tiempo. El mencionado frunció el ceño al mirar con más detalle la apariencia de la chica. Sin su pañuelo verde y logró notar ciertos raspones en sus piernas. Por no mencionar las pequeñas gotas de sudor que aún recorrían por su lindo rostro. Está realizando un entrenamiento muy intenso demasiado para un coordinador. Pronto la idea de que ella decidiera convertirse en una entrenadora apareció en la mente de Dreyu y no le gustaba para nada, ¿y cuál es la razón para entrenar sin descanso? ¿Para qué más? Para vencerlo sin ningún problema, esa respuesta lo volvió a tranquilizar, bueno será mejor que salgamos de inmediato. El joven coordinador frunció el ceño ante el entusiasmo de la chica, no es que le desagrade pero se estaba olvidando de algo muy importante. Andaba muy distraída más de lo normal. Algo le estaba pasando. Es bueno saber que te estés esforzando May, pero eso no es excusa para descuidar tu higiene ¿no lo crees? La castaña se rasco la nuca avergonzada al recordar cómo se encontraba, lo siento y iré a darme una ducha. Un te espero afuera de tu casa, Dreyu la observó con una pequeña sonrisa para mostrarle a la chica que no le molestaba la situación anterior, realmente quisiera evitar encontrarme con tu padre. May sonrió ante eso, no demoró. Oh. Rizo defensa. Geodude cubriéndose con sus brazos formando una X fortaleció bastante su defensa, el Pokémon tipo roca y tierra podía sentir la nueva energía recorriendo su pequeño cuerpo. Brock estaba complacido por las órdenes que indicaba su hermano, estaba siendo precavido desde el inicio del combate al atacar solamente cuando era necesario. Reservando así la energía de su Pokémon a la vez que descubre el estilo de lucha de su contrincante. Pero también le estaba dando el tiempo necesario para potenciar las habilidades de Geodude. Graveler usa poder pasado, el criador Pokémon frunció el ceño al ver que la forma evolucionada de su Pokémon se cubría con una extraña aura morada. Al igual que varias rocas aparecieron flotando alrededor de Graveler, debo ser precavido hay posibilidades de que aumente todas sus características. Las rocas se cubrieron con esa extraña aura antes de salir disparadas hacia Geodude, que dudaba bastante el poder esquivarlas todas a la vez. Pero Brock le transmitía seguridad por lo que no había razón para temer, Geodude usa desenrollar. Forrest no pudo ocultar su sorpresa al ver como el Geodude convertido en una especie de esfera destruyó todas las rocas sin ningún problema, Graveler esquíbalo. Su hermano mayor sonrió ante esa orden cosa que lo perturbó un poco. Fue lo peor que pudiste hacer Forrest, mientras más tiempo mantenga el ataque más fuerte se hace. Graveler dio un salto hacia atrás pero su forma pre-evolucionada no tardó en dirigirse a su nueva ubicación. Tanto Entrenador como Pokémon entendieron que su adversario no se detendrá hasta impactar en algo. Llamarada. Brock no se esperaba ese movimiento en el arsenal de su hermano, pero esperaba que la combinación realizada por Rizo Defensa y Desenrollar diera la fuerza necesaria para neutralizar el ataque de fuego. O por lo menos resistirlo. El Pokémon de Forrest formó una esfera de fuego en cada una de sus manos y al lanzar las cestas se combinaron para formar una poderosa estrella de fuego que se impactó con Geodude que rodaba a gran velocidad. Al impactar se formó una pequeña explosión provocando que toda la familia se impacientara para saber el resultado. ¿Geodude perdió? Estamos hablando del Geodude de Brock. Eso no sucederá. Pero el Graveler del hermano Forrest también es fuerte. Y es un Geodude evolucionado. Chicos silencio por favor. Indico el padre de todos los jóvenes con una pequeña sonrisa. La cortina de humo ya se está esparciendo así ya podemos ver el resultado. Los niños volvieron a mirar al campo de batalla para notar que Geodude se mantenía en pie sin ningún daño a simple vista. Aunque el vapor que salía de su cuerpo indicaba que fue expuesto a temperaturas que su cuerpo no podía soportar del todo. Forrest y Brock se observaban con una sonrisa al igual que sus Pokémon. No me esperaba un ataque de tipo fuego. Hay que estar preparados para contrarrestar a los Pokémon del tipo planta hermano. Forrest comenzaba a emocionarse al ver como su hermano buscaba la más mínima oportunidad para atacar. Pero lo mío no es muy impresionante. En cambio tu Geodude estuvo espectacular. Me tardé mucho en darme cuenta que Rizo Defensa había potenciado el movimiento desenrollar. Brock le dio una fugaz mirada a su Pokémon para asegurar que no sufrió algún daño grave y luego de comprobarlo contestó, una estrategia simple pero muy efectiva, fui testigo de lo peligrosa que puede ser mientras viajaba por la región de Joto. Y como no hacerlo, la líder de gimnasio Idney acabó fácilmente con el equipo de Ash utilizando solamente a su Mil-Tank con desenrollar. Seguramente en la revancha hubiera sido el mismo resultado si no fuera por la creatividad de su amigo. Y también él lo experimentó en carne propia cuando tuvo que enfrentarse al equipo de la pequeña Molly que fue creado por los misteriosos Unown. Ni siquiera su Onix logró resistir esos ataques. Ya veo mi visión es muy pequeña comparada a la tuya hermano, Brock pudo notar un peculiar brillo en los ojos de su hermano, pero eso no será suficiente para hacerte con la victoria. Lo sé muy bien Forrest demuestra la fuerza que tendría si me hubiera dedicado por completo al gimnasio. Tras los gritos llenos de emoción de sus entrenadores ambos Pokémon reanudaron su combate. Graveler golpeó el suelo con mucha potencia provocando así una avalancha y a su vez, Geodude comenzaba a ascender entre las rocas utilizando el movimiento anterior. Sin embargo en el aire era un objetivo muy vulnerable y ambos entrenadores lo sabían. Llamarada. Geodude utiliza la roca más cercana como escudo. ¡Bum! El Pokémon de Brock logró aterrizar sin ningún daño gracias al escudo improvisado que había creado, sin embargo sabía que debía ser más precavido de ahora en adelante. Los pequeñón chillaban emocionados al igual que su madre, en cambio el padre de ambos solamente sonreía de brazos cruzados. Algo estaba buscando Brock con esta batalla. ¿Qué es lo que era? Pulimento. Maldición. La llamarada no se creará a tiempo. Forrest ordenó a Graveler atacar con poder pasado pero ya era demasiado tarde. El cuerpo de Geodude brilló por unos segundos para luego desaparecer de la vista de su evolución y de Forrest. ¡Wow! Es realmente rápido. Ahora es imparable. Pero mientras nuestro Brock no pueda acercarse a Forrest no podrá ganar. Así es querida. Forrest logró localizar a Geodude quien nuevamente se lanzaba hacia su Pokémon con desenrollar, la velocidad era el doble que antes pero aún así era insuficiente para superar el ataque de fuego, llamarada. Nuevamente Graveler lanzó cuatro esferas de fuego que formaron una poderosa estrella de fuego y al igual como sucedió anteriormente, cuando la llamarada impactó en su objetivo se creó una pequeña explosión. Pero para sorpresa de todos salvo Brock, Geodude salió de ella con el impulso suficiente para golpear a Graveler. El padre de Brock y Forrest pudo notar que el cuerpo del Pokémon tenía ligeras quemaduras a causa del ataque pero no mencionó nada. Perdió defensa a cambio de velocidad entiendo. Sabía muy bien que Pulimento hacía al usuario mucho más frágil a cambio de más rapidez por lo que no dudó en contraatacar, espéralo con demolición. No te servirá Forrest. Geodude comenzó a girar en el aire de una forma muy diferente a las anteriores, giró bola. ¡Paham! Graveler retrocedió varios pasos por el impacto y para evitar caer tuvo que apoyarse con tres de sus brazos mientras con el restante se tocaba la zona lastimada. El ataque fue lo suficientemente fuerte para crear pequeñas grietas en su cuerpo. Ya veo la diferencia de velocidad, Forrest sonrió un poco ante el resultado y estaba a punto de regresar a su Pokémon cuando la voz de su hermano mayor lo detuvo. ¿Qué sucede Brock? Graveler aún puede luchar. Forrest frunció el ceño ante lo comentado por su hermano, aún así el daño que recibió es grave y no permitiré que reciba daño innecesario. Una batalla es impredecible hasta el último segundo. Forrest no seas ingenuo, el tono de voz utilizado por Brock había sorprendido a todos, pareciera como si estuviera realmente enfadado. Nuestros Pokémon lucharan hasta que pierdan la conciencia. El actual líder de gimnasio apretó los puños realmente molesto mientras que las dudas del padre de ambos comenzaban a aclararse. Flynn descubrió lo que buscaba su hijo mayor y realmente el orgullo recorrió dentro de él. Esperaba de todo corazón que Forrest logrará comprender las acciones de su hermano. Mientras que Lola solamente observaba con algo de preocupación la tensión que comenzaba a crecer entre sus hijos mayores, realmente quisiera decir algo pero aún vivía con el temor de recibir una respuesta lleno de resentimiento por parte de ellos. No tenía por qué juzgar el actuar de ellos cuando ella los había dejado a su suerte. Su esposo captó de inmediato el cómo se sentía Lola y no tardó en acercarla a él para otorgarle apoyo. Tranquila nuestros hijos son mejores que nosotros en todo sentido, solamente veamos en silencio cómo avanza todo. Ella solamente asentía mientras seguía viéndolos con preocupación. Forrest no entendía el actuar de su hermano ¿Mayor acaso quería sacar su frustración mediante la batalla? Negó de inmediato esa idea su hermano no era alguien tan bruto para hacer algo como eso. Había determinación en su mirada. Lo estaba poniendo a prueba. Quería decirle algo sin palabras, sin preocupar al resto de su familia. No volveré a repetirlo Forrest continuemos con la batalla, demuestra que eres capaz de proteger el gimnasio y a nuestra familia. Proteger. Familia. Imágenes sobre una complicada infancia habían vuelto a aparecer en los recuerdos de Forrest. Siempre había sido la mano derecha de su hermano mayor. Siempre velando primero por sus otros hermanos. Siempre buscando lo mejor para ellos. Protegiéndolos. Brock le estaba pidiendo nuevamente ayuda para protegerlos de algo que seguramente lo superaba por mucho. Graveler, su Pokémon observó a su entrenador, pudo notar el mismo brillo que tenía Brock en sus ojos, lo cual lo motivó a levantarse, vamos a detener ese giro bola sin importa cuánto cueste. El criador Pokémon sonrió ante esto, así me gusta. No te defraudaré Brock, tal y como lo hicimos cuando niños seguiremos adelante. Gracias Forrest, eres el mejor hermano que se puede tener. Eso debería decirlo yo. Flint no podía sentir nada más que orgullo por sus hijos, ni siquiera sus Pokémon tenían una sincronización tan buena como Brock y Forrest. Llamarada. Neutralízalo con giro bola. Oh, la serenidad que sentía Sabrina fue reemplazada por curiosidad, al sentir como un Pokémon de gran poder se acercaba a gran velocidad hacia su gimnasio. Curiosidad que cambió pronto a preocupación al darse cuenta que ese monstruo de bolsillo era muy superior a la mayoría de sus Pokémon. Aún así no sacó a ninguno de sus compañeros al no sentir hostilidad de parte de su próximo invitado. La puerta de su gimnasio se había abierto y la energía que había captado fue reemplazada por dos energías que no lograba sentir antes. Una era fuerte, casi comparable a su jengar. Quizás más. Solamente viendo el estado de tu gimnasio, puedo saber que has tenido todo tipo de combates. Sabrina se mostró ligeramente sorprendida al ver el estado del recién llegado pero no tardó en recomponerse, la líder de Ciudad Celeste ya le había comentado que el joven de Pueblo Paleta se dirigía a una de las zonas más peligrosas del país. Más sorprendente es verlo con vida. La hermosa líder siguió observando al chico, quien al no recibir respuesta se rascó la cabeza sin saber qué más decir. ¿Eres Ash de Pueblo Paleta, verdad? Ash se sentía más seguro al recibir una respuesta y no tardó en continuar con la charla, así es y apuesto que también recuerdas a Pikachu. Pika. Sabrina sonrió un poco, si lo recuerdo gracias a ustedes conocí a un gran amigo. Los recuerdos invadieron al joven entrenador junto a su Pokémon, incluso en la revancha fue incapaz de lastimar de gravedad a los monstruos de bolsillo de Sabrina y si no fuera por cierto a un tel lleno de alegría, Ash dudaba si hubieran salido ilesos de aquel gimnasio. Hasta el día de hoy se decía a sí mismo que no merecía aquella medalla. Pero hoy no era el día de buscar revanchas por frustraciones pasadas. Habían cosas más importantes de por medio. ¿Cómo se encuentra? Mejor velo por ti mismo. La líder de gimnasio lanzó una Pokéball de la cual salió cierto Pokémon fantasma ya en su forma final, cosa que alegró bastante al entrenador al igual que a su Pikachu. Gengar mostró una gran sonrisa al ver caras conocidas, no le dio mucha importancia a la ropa desastrosa del chico o su apariencia y corrió a abrazarlo. Ah ah. Me alegro que aún nos recuerdes. Es difícil olvidar a tipos como ustedes. Ash parpadeó varias veces al escuchar una voz llena de alegría dentro de su cabeza, suponía que se trataba de su viejo acompañante. Sabrina solamente observó cómo el joven socializaba con su Pokémon, se veía bastante feliz y hablaba con mucha confianza como si conociera a Gengar de toda la vida. Pero la experta en Pokémon psíquicos podía ver detrás de esa alegría, tenía acceso a las preocupaciones y también a los demonios internos que atormentaban al joven. Muchos no los comprendía y le sorprendía que alguien de su edad cargara con ese tipo de cosas. Sin embargo no quiso mencionar nada no era de su incumbencia de todos modos. Seguramente tu visita no es para charlar con viejos conocidos ¿verdad? Ash se separó del Pokémon Sombra y se rascó la mejilla derecha algo nervioso, solamente la presencia de la bella mujer fundía respecto al entrenador. Pikachu volvió a su hombro izquierdo, tratando de darle apoyo para que continuara y Ash le agradeció en silencio. Realmente ayudaba. Supongo que al igual que los demás líderes sabe lo que se avecina ¿cierto? Naturalmente. Perfecto así no malgasto saliva quisiera que me entregara su movimiento más característico por favor. El chico juntó ambas manos en señal de súplica pero a la líder de gimnasio no parecía importarle. ¿Te refieres a la máquina técnica del gimnasio? Así es pero de no ser el caso, ya estaría agradecido con tal de le que enseñara algún movimiento a mi noctowl. No creo que tengamos el tiempo necesario para tu segunda petición. Es una lástima, Ash observó el como la líder se dirigía al campo de batalla lo que le generaba muchas dudas, ¿quiere combatir ahora? Misty me puso al tanto de tu situación y sinceramente yo ya te había dado por muerto, de la mano de la líder de gimnasio apareció una pokeball, han pasado décadas desde la última vez que alguien logró salir del monte plateado con vida. Ash frunció el ceño al saber a dónde quería llegar Sabrina y realmente no tenía tiempo para esto, pero lo logré y ya debe hacerse idea de la fuerza de mis Pokémon. Gengar observó a ambos humanos para luego telestransportarse al lado de su entrenadora, me hago una idea pero quiero asegurarme de tu fuerza actual. No creo que tengamos tiempo. Si quieres los movimientos tendrás que ganártelos, ambos intercambiaron serias miradas, te recuerdo que la medalla que te di fue más por tus acciones que por tu habilidad. Ash temía que sacará ese tema y solamente se mantuvo en silencio por unos segundos. Pikachu lo miraba preocupado y realmente esperaba que no cayera en las provocaciones de la líder de gimnasio. Para su alegría el chico solamente sacó algo de su chaqueta, Sabrina se sorprendió al ver como el joven dejaba la medalla de su gimnasio en el suelo y se dirigía a la entrada del gimnasio. Se la devuelvo, vendré por ella cuando todo esto acabe tenga un buen día. Sin embargo las puertas del gimnasio se cerraron violentamente por una energía de tono púrpura. Ash volteó molesto pero Sabrina no parecía inmutarse, no saldrás de aquí hasta que me derrotes. El joven solamente soltó suspiro para después añadir, supongo que es inevitable. La energía que producía la líder de gimnasio se desvaneció, descuida será un combate corto usaremos solamente un Pokémon. Esto será injusto, murmuró el azabache al ver como su oponente regresaba a Jengar para lanzar a su Alakazam. Descuida no usaré mis poderes psíquicos en este combate, Sabrina observaba como el entrenador sacaba de cinturón una Poké Ball de la cual salió un Inferna P, al menos por ahora. Ash solamente juntó las palmas de sus manos provocando que unas intensas llamas envolvieran a Inferna P, la temperatura había aumentado tanto que Sabrina tuvo que protegerse con una barrera. Será injusto para ti. Antes de que Sabrina y su Pokémon pudieran reaccionar Inferna P ya se encontraba detrás de un sorprendido Alakazam, trató de protegerse creando una barrera pero el puñetazo del inicial de fuego la destruyó como si nada. Y tras otro puñetazo Alakazam salió disparado a la pared detrás de Ash. Alakazam. La líder de gimnasio quedó sin habla al ver como su Pokémon había quedado inconsciente antes de impactar con el muro del gimnasio. ¿Esa era la energía que había sentido anteriormente? No esta era muy superior. ¿Pero cómo se hizo tan poderoso? Fue recién en ese momento cuando recordó la extraña apariencia que había adquirido el Pokémon de Ash y el cómo las llamas que normalmente son de un tono rojizo había cambiado a un hermoso color azulado. Pero al volver a ver a Infernape esta no se diferenciaba de otro de su especie. ¿Se lo habrá imaginado? Supongo que esto será suficiente ¿no? Al volver la vista hacia Ash pudo notar como pequeñas gotas de sudor caían por su rostro lo cual generaba más dudas a Sabrina. Ash ¿Qué fue lo que hiciste? El mencionado soltó un suspiro sin saber qué responderle a continuación. podría irse y dirigirse al restaurante más cercano para callar momentáneamente el hambre que tenía dudaba que la líder tratara de detenerle tras verse completamente superada por el Pokémon luchador. Y por otra parte no quería ser grosero al final Sabrina solamente estaba poniéndolo a prueba. Aunque fuera en contra de mi voluntad murmuró mientras regresaba a su Infernape es complicado de explicar. Oh ¿Quieres una taza de té? Sí me encantaría. Iré a prepararlo ponte cómodo. Je gracias. La líder de gimnasio le dio una pequeña sonrisa y se dirigió a la cocina. Pikachu no apartaba la mirada de Ash seguramente para que éste le diera respuestas pero el azabache no las tenía estoy igual que tu amigo no sé cómo llegamos a esta situación. Pika Pues claro que no me voy a quejar tendré la MT y además algunos bocadillos todos ganamos. El roedor negaba con la cabeza divertido y solamente añadió algo que le soltó una pequeña carcajada al entrenador Pika Pi realmente me está preocupando la imagen que están teniendo de mí mencionó divertido mientras observaba el comedor era uno bastante clásico pocas veces veía uno de este tipo en sus viajes no sé si es por los recuerdos borrosos pero creo que nunca nos dimos el tiempo de observar cada habitación de este gimnasio ¿verdad Pikachu? Pika Es cierto era más importante correr por nuestras vidas El roedor eléctrico se alegraba de ver al muchacho de mejor humor seguramente al derrotar a un oponente como Sabrina de una forma tan sencilla le había dado más seguridad Además Brock y Misty no eran de mucha ayuda siempre me ha parecido extraño que en esos tiempos los líderes de gimnasio no se conocían entre sí Pika El chico tomó el máquina técnica que le había dado Sabrina Paz mental Creo que solo Koga el teniente surge Blaine y Giovanni son líderes de la misma generación Efectivamente años posteriores nosotros heredamos los gimnasios Sabrina había vuelto con una bandeja que dejó cerca del entrenador También traje algunos bocadillos No debiste molestarte Es una forma de compensar mi manera de actuar Tranquila Puedo hacerme una idea de por qué lo hiciste Tras eso se propuso a beber el té verde MMMM Guau Está bueno Es bueno saberlo La líder de gimnasio tomó asiento al lado del joven quien estaba muy concentrado en su té para darle importancia a la nueva cercanía entre ambos Aunque también noto sorpresa en ti ¿Me crees incapaz de hacer cosas sin mis poderes psíquicos? Ash desvió la mirada mientras daba otro sorbo a la taza No te conozco lo suficiente para pensar en algo como eso Tu forma de actuar dice otra cosa Ash se rió nervioso para luego rascarse la mejilla Bueno no soy quien para juzgar hasta hace poco era un inútil incapaz de hacerme unos huevos revueltos El azabache volvió a mirar a la líder cuando la escuchó soltar una linda carcajada no tanto como la que vio hace 5 años causadas por aunter pero seguían siendo igual de adorable tan así Aunque Ash recién fue capaz de notar eso Si, digo si no fuera por Brock ya hubiera muerto de hambre como la vez en que Sabrina se acomodó un poco y escuchó con una pequeña sonrisa las anécdotas del muchacho podía notar como esa energía negativa que lo rodeaba se desvanecía mientras transcurría los minutos seguramente por el resultado de su batalla aunque eso no puede considerarse un combate admitió mientras tomaba un poco de té por cierto Sabrina has tenido retadores interesantes sola una y seguramente debes conocerla el chico sonrió al pensar en cierta chica de cabello castaño Kaori de pueblo paleta exactamente fue una batalla bastante peculiar la hermosa mujer miró al chico con una pequeña sonrisa veo bastante potencial en ella puedes contarme un poco del combate claro pero te advierto que no soy muy detallista ya me hice esa idea oh pueblo vanivillese había vuelto muy animado últimamente la razón principal de esto es causa del gran espectáculo que traía diariamente Grace junto a su hija esta última había demostrado un gran talento en las carreras de Riorne y en más de una ocasión había puesto en un aprieto a su madre ya era habitual ver cómo se reunían los habitantes del bello pueblo para disfrutar de aquellas emocionantes carreras incluso en algunas ocasiones venían personas de otros pueblos vamos serena falta poco Grace demuestra que nuestra generación es la mejor rápido más rápido Riorne ambos Pokémon se encontraban muy igualados en velocidad y ya sólo faltaban 500 metros para llegar a la meta hace mucho tiempo que Grace no se dejaba llevar por la adrenalina era quien más estaba disfrutando de esta actividad se notaba en su hermoso rostro llevaba la delantera solamente por unos centímetros no había forma que su hija pudiera superar la velocidad de su Pokémon nuevamente la victoria será mía Serena la mencionada mantenía su sonrisa llena de confianza mamá sigues siendo muy buena a pesar de no entrenar como antes Serena hizo un brusco movimiento a su Pokémon indicándole que ya era hora de utilizar toda la energía restante pero te has quedado estancada su forma de entrenar era buena y gracias a aquello su Pokémon obtuvo una gran resistencia en poco tiempo pero Grace no contaba con que su hija estaba recibiendo entrenamiento de alguien más el Reorn de Serena comenzó a superar a su contrincante para sorpresa de todos ¿cómo es posible? exclamó la bella mujer mientras veía como su hija tomaba más y más distancia no iba a poder alcanzarla en los pocos metros que quedaban al llegar a la meta Serena gritó de alegría y gustosa recibió los aplausos de la multitud realmente comenzaba a gustarle bastante esta atención que recibía lo logramos Reorn la joven abrazaba con mucho afecto al tipo roca tierra luego de unos minutos de mimos a su Pokémon Serena miró con una sonrisa a su madre vas a cumplir tu palabra mamá Grace simplemente suspiró derrotada su hija realmente podía llegar a ser imposibles con tal de tener lo que quería estaba segura que por mucho que insistiera Serena no se dedicaría a las carreras de Reorn por mucho talento que tuviera esta profesión no le hacía hervir la sangre de la emoción los habitantes del pueblo comenzaron a irse a sus hogares sentían que ambas necesitaban un tiempo a sola y no querían interrumpir Grace observaba a su hija ya no tenía que mandar a Fletchling a despertarla ya era un hábito para la chica levantarse temprano para alimentar a su Reorn que ella le había obsequiado se notaba a Leguas que apreciaba bastante a su primer Pokémon soportaba el dolor de las caídas y ya no reclamaba por los sermones que daba al contrario escuchaba atenta para no cometer el mismo error al día siguiente estaba lista para abandonar el nido pero ella no estaba preparada para verla ir mamá volvió en sí al ver como la chica se sentaba en la hierba con una pequeña sonrisa no te preocupes aún no me voy a alejar de tu lado Grace se sentó a su lado y depositó un beso en la frente de su hija quien no demostró molestia ante la muestra de cariño seguramente porque no había público estuviste increíble querida lo sé serena sonreía para sus adentros feliz por todos los consejos que había recibido de su nuevo maestro todo gracias a los consejos que me dio Ash me lo suponía debía reconocer que un entrenador experimentado debería tener un mejor método de entrenamiento que ella seguramente el azabache se centró en mejorar la velocidad de Rihorn entonces él sabe de nuestra apuesta serena desvió la mirada solamente que había un premio de por medio Grace soltó una carcajada al notar los nervios de su hija quieres que sea sorpresa pienso avisarle cuanto esté por viajar a canto así no podrá decir que no en serio no quieres que te acompañe tengo a Rihorn para que me proteja mamá y además canto es de lo más tranquilo que hay la madre de la chica suspiró resignada muy bien mañana mismo compraremos todo lo necesario para tu viaje serena no pudo evitar chilla de alegría la siguiente semana vería a Ash oh ya veo con que pudo hacerle frente a sus demonios me sorprende que una persona tan frágil haya saco una voluntad tan grande frágil el azabache solamente la observaba confundido la chica llena de confianza era frágil era poco creíble pero no era la primera vez que se metía en un aprieto por no percatarse de los sentimientos de sus amigos así había destruido el lazo que tenía con Downy May en su vida pasada y mientras le hacía frente al equipo Flare tuvo más de un conflicto con Serena no quisiera decir algo que realmente afectará el corazón de la castaña aún te falta ser más observador con tu alrededor Ash hago lo que puedo a veces eso no es suficiente palabras bastante ciertas veo que te afectaron bastante esas palabras lo lamento tranquila sé que no fue tu intención el chico se levantó y Pikachu no tardó en seguirle aún debes mejorar el cómo comunicarte con las personas supongo ambos comenzaron a caminar de vuelta al gimnasio con distintos pensamientos Sabrina trataba de predecir las acciones del chico pero no lo lograba podía hacerse una idea de cómo se sentía gracias a sus poderes psíquicos pero aún así no llegaba a comprenderlo seguía sin poder ponerse en el lugar de los demás mientras con nuestro joven protagonista había vuelto a ser cubierto por los nervios el miedo de que en este nuevo combate termine con el mismo resultado con Kalos le aterraba cada segundo que transcurría lo acercaba más a la respuesta que buscaba había aprovechado su tiempo al máximo realmente se ha tomado en serio sus objetivos estaba ansioso por averiguarlo de lo que estaba seguro es que era más fuerte de lo que jamás había sido a pesar del estado tan deplorable que estaba su cuerpo cálmate Ash puedes hacerlo nunca habías dado tanto de ti como en esta ocasión el sentir la mirada fija de Sabrina en él no lo ayudaba para nada Pikachu volvió a su hombro derecho para darle ánimos y nuevamente funcionaba gracias murmuró el chico para luego depositar un beso en la mejilla de su Pokémon sintió una leve descarga pero ya estaba más que acostumbrado Sabrina sonrió ante ese gesto realmente lamento que estés en esta situación aunque suene masoquista prefiero ser yo antes que un conocido la líder de gimnasio se detuvo en el campo de batalla pero Ash no parecía querer detenerse quería que se fuera no lo sabía realmente pero no negaría que tenía mucha curiosidad por todo lo que guardaba el muchacho especialmente por esa fuerza que demostró su Pokémon eres alguien bastante curioso Ash Ketchum espero que más adelante podamos seguir charlando Ash se detuvo tras escuchar eso no se encontraba sorprendido por lo que había mencionado la mujer pero si sentía halagado era algo extraño si era sincero consigo mismo no puedo comprender lo que te atormenta por completo pero al menos puedo entender un poco el entrenador solamente volteó a observarla y la hermosa mujer continuó hablando tras esa acción en esta batalla que se avecinaba vamos a comprobar si en verdad estamos capacitados para nuestros puestos el joven entrenador pudo observar en la mirada de Sabrina algo que no esperaba de ella empatía tú aparte de querer proteger quieres comprobar algo verdad Ash se quedó observándola por un momento se encontraba sin habla pero la líder de gimnasio no le permitió articular palabra alguna pero no viniste a hablar sobre tu tormento y yo no soy nadie para entrometerme en tu vida pero si quieres puedes venir a hablar cuando quieras el joven entrenador no pudo negar lo innegable Sabrina realmente había cambiado para bien y no pudo evitar sonreír quizás en el futuro podría llegar a ser alguien de confianza para él al menos sabía que se podía contar con ella gracias Sabrina ten por seguro que volveré por nuestra revancha la psíquica no comprendía lo dicho por el joven pero ganaste nos falta el desempate el chico reanudó su caminar mientras su sonrisa aumenta de tamaño pelearemos utilizando tres Pokémon seguramente en el futuro me encuentre con entrenadores que posean habilidades similares y quisiera estar preparado Sabrina le dio una pequeña sonrisa al chico entiendo espero verte cuando todo esto termine tenlo por seguro que regresaré por nuestro combate la próxima vez no me atraparas sorprendida Ash te derrotaré ja lo veremos oh Graveler ya no puede continuar exclamó Flint al ver que el Pokémon evolucionado caía tras recibir otro ataque combinado Forrest regresó a su Pokémon con una pequeña sonrisa diste una gran batalla ahora déjanos la victoria a nosotros el criador Pokémon ya sabía muy bien cuál era el siguiente Pokémon que lanzaría su hermano Riperior sal y trame la victoria tan solo al tocar el campo de batalla la forma final de Reorn soltó un gran rugido que llegó a emocionar a los más pequeños una gota de sudor caía por el rostro de Brock tenerlo enfrente de él era una experiencia completamente distinta a verlo combatir contra los retadores supera por mucho a Geodude y la mayoría de mis Pokémon le dio una rápidamente mirada a su Pokémon a pesar de la batalla anterior tenía energías de sobras para seguir combatiendo pero debo aprovechar el aumento en la defensa y sobre todo en la velocidad de Geodude desenrollar sin perder ningún segundo el Pokémon de Brock rodó a gran velocidad hacia su objetivo de vez en cuando iba en zig zag para confundir a su oponente pero Forrest ya había visto muchas veces ese movimiento solo debía hallar el momento exacto para contraatacar que se acercara al rango de ataque de su Pokémon ahora Paham toda la familia había quedado helada tras ver como Riperior invocó una enorme roca puntiaguda justo en la posición actual de su oponente Geodude tras el impacto había salido disparado a gran velocidad y apenas se mantenía consciente acabalo la forma evolucionada de Ridon dio un enorme salto para conectar un golpe martillo en su oponente Brock había regresado a su Pokémon antes que impactara contra el campo de batalla diste lo mejor de ti déjanos el resto a nosotros antes de continuar con la batalla ambos hermanos se miraron fijamente supiste en qué momento utilizar la roca afilada y no dudaste en rematar a mi Pokémon el futuro Dr. Pokémon había sacado otra Pokéball de su cinturón bien hecho ya me había acostumbrado a la nueva velocidad de Geodude debo agradecer que Gravel era cuanto más de lo que me imaginaba el mayor solamente lo observaba con una sonrisa vuelvo a decírtelo las batallas son impredecibles hasta el último momento Forrest simplemente asintió se sentía algo regañado por Brock pero entendía la razón de su comportamiento actual o mejor dicho se hacía una idea ahora te mostraré que incluso tu poderoso Ripperier puede caer ante mi Stelix los miembros más pequeños de la familia gritaron emocionados al ver a la enorme serpiente de acero en el campo de batalla nadie dudaba que a continuación comenzaría un gran combate Foco Resplandor Romperrocas Stelix lanzó un rayo de energía plateado el cual fue superado fácilmente por la roca cubierta por una poderosa energía de tono carmesí que había lanzado Ripperier sin perder tiempo el Pokémon de Brock se sumergió debajo del campo de batalla para salir ileso del poderoso ataque Forrest frunció el ceño al tener a su Pokémon vulnerable por unos segundos tiempo suficiente para que Stelix se ataque con Excavar tal como lo esperaba el actual líder de gimnasio el Pokémon de su hermano mayor salió frente de un sorprendido Ripperier que trató de bloquear sin mucho éxito la cola férrea de Stelix fue un golpe directo que provocó una gran ráfaga de viento para sorpresa de todos salvo Forrest su Pokémon se reincorporó rápidamente y no tardó en lanzarse contra su oponente Brock no tardó en notar como las garras de Ripperier se habían cubierto con fuego con que puño fuego este élix lanzó nuevamente un foco resplandor pero fue interceptado por su objetivo quien por órdenes de su entrenador conectó su puño derecho contra la ráfaga de energía ¿qué? fue una gran sorpresa para el criador Pokémon ver como Ripperier se abría paso poco a poco hacia su Pokémon sé que este élix no destaca por su ataque especial pero esto es demasiado Flint observaba curioso el cómo transcurría el combate ¿cómo saldrás de esta Brock? Forrest sonrió para sus adentros él conocía muy bien al este élix de su hermano ya que él lo había estado entrenando en su ausencia sabía en qué destacaba y sus limitaciones el hecho que Brock haya actualizado el set de movimientos de su Pokémon no le complicaba en absoluto el líder de gimnasio también sabía que su hermano no permitiría que Ripperier conectara el ataque de fuego solo quedaba esperar con cautela su siguiente movimiento este élix toma distancia y contraataca con cola férrea lo que estaba esperando Forrest ahora Ripperier cuando este élix detuvo su ataque y trató de tomar distancia de un pequeño salto Ripperier golpeó el terreno invocando una roca afilada que impactó en la serpiente de acero que terminó por perder el equilibrio este élix ya es tarde Brock terremoto mierda exclamó tanto Brock como sus padres el Pokémon de Forrest se abalanzó contra su adversario e impactó un devastador golpe martillo provocando así grietas por todo el campo de batalla a la vez que este élix soltaba un rugido de dolor ambos entrenadores tomaron algo de distancia para no ser afectados por el devastador movimiento a su vez Flint había sacado a su golem para que usar la protección y así mantener seguros a sus hijos tras varios segundos el movimiento de Ripperier había terminado este combate ha terminado mencionó Forrest mientras veía como su Pokémon comprobaba el estado de su oponente el ganado hermano Brock solamente suspiró fue una gran combinación Forrest pero no crees que estás olvidando la gran defensa que poseen los este élix Ripperier no tuvo tiempo para reaccionar y recibió de lleno un foco resplandor que lo hizo retroceder algunos metros es imposible Ripperier creó el terremoto con la suficiente fuerza para derrotar a este élix era imposible que su hermano haya mejorado su defensa en tan poco tiempo al menos que Brock solamente lo observaba con una gran sonrisa hierro nuevamente este élix lanzó una ráfaga de energía pero en esta ocasión Ripperier salió ileso gracias a las rocas que había invocado a su alrededor estás atrapado Forrest por arriba o por abajo mencionó el líder de gimnasio mientras una pequeña sonrisa apareció en su rostro ¿crees que tengo solamente dos opciones verdad? el criador Pokémon solamente se quedó en silencio mientras trataba de recifrar el siguiente movimiento de su hermano pequeño aún no deshace las rocas eso significa que no quiere que sepa el movimiento que utilizará Ripperier el moreno no tuvo que pensar mucho para descifrar el posterior ataque de Forrest o no seguramente será terremoto Brock ordenó a su Pokémon atacar y acto seguido las rocas que protegían a Ripperier habían desaparecido revelando así la roca cubierta por energía que estaba preparando el Pokémon Rhinoceronte me ha vuelto a engañar pero esta vez el Pokémon del criador no se vería afectado por el contraataque de Forrest romperrocas la cabeza de hierro la cabeza de este élix se había cubierto por una poderosa energía plateada fortaleciendo suficiente a su usuario para contrarrestar el poderoso ataque de Ripperier muévete Ripperier sabía que la orden era inútil su Pokémon había quedado muy agotado tras realizar su movimiento más poderoso los niños juraron haber visto como este élix había devorado a Ripperier antes que la embestida de la serpiente de acero haya levantado una gran cantidad de polvo Forrest apretaba los dientes seguramente con cada segundo que transcurría más dañado se encontraba su Pokémon es todo o nada Ripperier bien hecho Forrest aún sin salir victorioso eres capaz de inmovilizar y hasta de derrotar a tu oponente Flint había tenido el mismo pensamiento que su hijo mayor el gimnasio fue sacudido violentamente por unos 5 segundos suficiente tiempo para destruir lo que quedaba del campo de batalla aún con el polvo que limitaba la visión de todos los miembros de la familia notaron como ambos monstruos de bolsillo habían vuelto a tierra firme o lo que quedaba de ella sin ninguna palabra ambos entrenadores sacaban sus respectivas Pokéball y regresaron a sus Pokémon antes que cayeran al suelo ambos Pokémon quedan fuera de combate es un empate Flint mencionó lo obvio con una pequeña sonrisa mientras observaba como sus hijos se acercaron para darse la mano con una sonrisa llena de orgullo Tu y Ripperier estuvieron increíbles Brock le dio una radiante sonrisa a su hermano pequeño realmente estaba impresionado de la mejora que tuvo este último tiempo dominaste la batalla en todo momento Forrest se rascó la nuca levemente avergonzado por los elogios de su hermano no es para tanto hermano Brock negó con la cabeza claro que si Forrest incluso supiste cómo neutralizar las ocasiones en donde este Alex llegó a sorprenderte pero a pesar de todo pudiste debilitar a Ripperier aún me falta mucho que mejorar el moreno simplemente le dio una palmada en la espalda para luego caminar hacia la salida es normal a tu edad pero si te enfrentaras a mi yo del pasado no tendría ninguna oportunidad de vencerte Forrest notó la mirada de su hermano indicándole que lo siguiera Brock créeme hermanito tú serás el líder de gimnasio más fuerte que haya tenido y tendrá esta ciudad Flint solamente los veía irse pero antes que salieran del gimnasio pudo haber jurado que su hijo mayor le había dado una mirada quería charlar con él también supongo que tendré que verlo durante la tarde ¿a dónde van? acaban de destrozar el gimnasio vengan aquí el padre de familia sonrió nervioso y tomó a su esposa de los hombros déjalos cariño ellos tienen mucho de qué hablar pero tranquila yo y Golem solucionaremos esto de inmediato el antiguo líder de gimnasio observó a sus retoños ¿quieren ayudarme? ¿sí? oh considerate afortunado chico ninguna parte de tu cuerpo fue dañada gravemente la especialista observaba como su paciente comenzaba a vestirse sin ninguna emoción en su rostro aunque dudo que en la próxima vez tengas tanta suerte contra Articuno no habrá próxima vez fue difícil el pelirrojo miró a la mujer sentada en su escritorio sus ojos celestes tan cristalinos como un lago mostraban gran interés en él y no sabía muy bien cómo reaccionar ante eso muy dentro de él agradecía esa atención que estaba recibiendo pero luego venían fugaces recuerdos amargos recuerdos ¿se puede saber en dónde estabas? ¿por qué tardaste tantos días en esa misión? ¿crees que sólo por ser hijo de Giovanni tendrás privilegios? al parecer no entiendes tu situación recordaba cada frase y cuántas ocasiones le elevaban la voz ¿dónde demonios está el Adn de Mehu? las preguntas se convertían en interrogatorios los interrogatorios rápidamente se convertían en horas de encarcelamientos encarcelamientos en donde su odio aumentaba noche tras noche Silver simplemente ocultó su mirada lo que llamó la atención de la mujer mi Pokémon controló la batalla en todo momento pero no negaré que el combate duró más de lo esperado tú mismo lo dijiste controlaste la batalla de principio a fin me imagino que simplemente estabas midiendo la fuerza de tu Pokémon que perspicaz ya me conoces chico las emociones que estaban acechando al pelirrojo poco a poco comenzaron a desaparecer y no pudo evitar sonreír un poco ante ese hecho la mujer frente a él era de las pocas personas que le otorgaba algo que siempre buscó durante su infancia paz su cabello poco a poco comenzaba a teñirse blanco y en su rostro se llenaba de arrugas recordándole al pelirrojo que los años pasaban y todo seguía igual nada había cambiado salvo su fuerza fuerza que no era suficiente para detenerlos me alegra que me visites Silver pero sé muy bien que no viniste solamente para un chequeo médico ¿verdad? esa deducción había sacado al pelirrojo de sus pensamientos algo así mencionó casi sin interés observando detenidamente la nueva apariencia de la mujer te queda bien la cola de caballo ¿me visitas y me halagas? esto ya es preocupante Silver rodó los ojos al escuchar el tono burlesco de la mujer ¿qué es lo que quieres decirme? el pelirrojo caminó con la mano en los bolsillos hasta la ventana de la habitación viendo él como la persona si algunos Pokémon caminaban de un lugar a otro aunque realmente no le daba mucha importancia a esto y solamente quería evitar mirar a la mujer a los ojos será mejor que salgas de la región por un tiempo perdón Giovanni hará su movimiento no hubo respuesta pasaron minutos y ninguna palabra había soltado la acompañante del entrenador Silver no se molestó en absoluto el paciente esperó que la mujer haya asimilado la información recibida ¿cuándo? pasado mañana ¿Pueblo Primavera se verá afectado? no ya me encargue de eso Silver volteó a mirarle y se encontró con una mirada serena seguramente aliviada por lo último que había mencionado tu familia estará bien es bueno saberlo algo más que quisieras saber tú serás parte de esto el hecho de que participe o no en esto no cambiaría nada Tara la mujer simplemente suspiró tomaré eso como un sí nuevamente la habitación quedó en silencio ¿por qué? no hay una razón siempre la hay por muy estúpida que sea tú la sabes quiero ser más fuerte a cambio de arruinarle la vida a personas inocentes hay otras formas de fortalecerse Silver frunció el ceño al no encontrar forma de rebatirle pero el silencio habló por él no parecía importarle la vida de los demás salvo algunas excepciones solo le importaba cumplir con sus objetivos actuando así no te diferencias de tu padre pero no debería sorprenderme sentenció la mujer elevando la voz pero no fue la única no me compares con ese hombre es inevitable continuó Tara sin verse afectada por la mirada llena de rabia de Silver eres descendiente de esa horrenda familia que lo único que ha logrado es causarle daño a nuestra región Madame Boss fundó el equipo Rocket Giovanni lo expandió todo por esa enferma ambición el ecosistema se ha dañado especies han desaparecido al igual que docenas de personas nuestras familias también se han visto dañadas Silver apretó sus puños con gran fuerza todo lo que mencionaba Tara era verdad el solo hecho de compartir los mismos genes que Giovanni lo hacía enfurecer tu padre usa a los humanos y Pokémon como simples peones para conseguir lo que quiere cuando ya no son inútiles simplemente los reemplaza por unos nuevos observó que desviaba la mirada hacia la ventana molesto realmente no me sorprendería que también lo hiciera con su hijo lo sé ya lo hizo anteriormente con su mujer Silver tú eres mejor que eso ¿quién lo dice? decir que era alguien bueno sería una estupidez y Silver lo sabía disfrutaba de ver el pánico en el rostro de sus adversarios yo él se detuvo por unos instantes y un escalofrío recorrió por la espalda del pelirrojo y también ella ambos parecieron quebrarse tras recordar a una jovencita con una radiante sonrisa la conversación se había pausado durante un breve momento hasta que Tara volvió a hablar hay otros caminos Silver el que has tomado no tiene salida la fuerza de tus Pokémon supera con creces a los de otros de la mayoría de entrenadores de Kanto y Joto no es suficiente para derrotarlos pudo notar algo de frustración en el tono del chico lo que la impulsó a seguir hablando pero suficiente para poder alejarte de ellos me encontrarán tarde o temprano y de ser así moriría sin haber logrado lo que prometí hace años ¿crees que estás a salvo en esa organización? Tara solo vine por una revisión y para avisarte lo que sucedería te daré lo suficiente para que partas ahora mismo la mencionada soltó un suspiro se notaba cansada y decepcionada del chico frente a él el fin justifica los medios creo que es lo único bueno que aprendí de mi padre mencionó mientras se dirigía hacia la puerta de la habitación cuídate ¿sabes que tendrás que pagar por tus acciones tarde o temprano? el caminar de Silver se detuvo tras escuchar eso sí y por eso me rehusó a cambiar de camino Tara maldecía no poder ver la expresión del pelirrojo quien ni se había molestado en voltear a verla he sido el causante de terminar con varias vidas y sería un insulto para estas que cambie de parecer a mitad de camino los ojos plateados del pelirrojo brillaban con gran intensidad llegaré a la cima con mis propios medios ¿y luego qué? ¿el mundo cambiará mágicamente por convertirte en campeón? Tara sabía que el único que cambiaría sería él eso lo veremos cuando todo eso ocurra ella volvió a suspirar y solamente pudo observarlo con tristeza por unos momentos no veía forma de hacerle entrar en razón ¿será porque no tenía suficientemente tacto? no era un adolescente lleno de traumas y cargas que deberían atormentarlo cada momento de su vida sin contar todo ese odio que ha desarrollado durante años hacia el mundo era una pobre víctima de ser otra pieza más en los movimientos de Giovanni pero por mucho que le doliera el solo hecho de pensar en esa idea Tara sabía que era la verdad eso no lo hace menos responsable de sus acciones alguien va a detenerte Silver se giró a verla detenidamente ¿eso crees? no lo creo lo aseguro mencionó Tara mientras lo encaraba con seriedad al igual que todos los otros serás detenido por un grupo de personas con una voluntad inquebrantable pero sobre todo con una tenacidad de la que muchos de ustedes escasean el pelirrojo frunció el ceño ¿qué quieres decir? dudo que alguien de tu calaña pueda comprenderlo solamente cuando llegue el momento comprenderás por qué aún estás tan lejos de derrotar a tu padre nunca le habían irritado tanto los insultos como ahora ¡ump! es imposible que aparezcan tipos así y si así fuera yo mismo me encargaría de ellos ver como su frágil moral es destruida en un instante es realmente glorioso para el pelirrojo le hacía recordar la mirada de un tipo que despreciaba con todo su ser y sin decir nada más abandonó la habitación ni siquiera se percató de la mirada incomoda y hasta de miedo de los demás pacientes que esperaban en la sala de espera Tara simplemente observó la puerta para luego cubrir su rostro con sus manos es lo mejor esto iba a suceder tarde o temprano dudaba que nuevamente el chico pasara por aquí mientras se daba ánimos para atender a su próximo paciente un simple pensamiento pasó por su mente no mueras con eso me conformo oh está delicioso Drew simplemente observaba con una pequeña sonrisa a Mai que comía con gran entusiasmo su helado tenía que reconocer que la irritante y soñadora niña se había convertido en una joven hermosa y aunque no lo diría en voz alta estaba aliviado de haber acabado con la preocupación que tenía la coordinadora por sus amigos sentimiento absurdo según el chico pero tampoco quisiera discutir y provocar la ira de la castaña me ha ablandado demasiado pensó mientras negaba con la cabeza divertido acción que no fue desapercibida por la castaña que se te hace tan gracioso el que comas como cerda Mai se sintió realmente ofendida al escuchar eso a quien le dices cerda rosita a lo que come huele como una no negaría que se había molestado por el amoroso apodo que le había dado la chica estoy entrenando tarado algo que deberías hacer tu delicado ja me dice delicado la que se pone a llorar cada vez que pierde no estuve llorando pero estabas por hacerlo voy a desfigurarte niño flor nuevamente estaba creando una escena que no pasaba desapercibido por las personas que se encontraban en el local algunos miraban entre divertidos e incómodos la discusión que tenía la hija del líder de gimnasio de la ciudad disculpen pero están incomodando a los clientes ambos voltearon hacia el mesero y no tardaron en disculparse con un rostro tan rojo como el de un tómate pagaron la cuenta y con una reverencia salieron del local tks ni siquiera fui capaz de terminar mi helado eso te pasa por nunca cerrar tu horrible boca mencionó la castaña mirándolo con burla pero dreu simplemente desvió la mirada levemente molesto no caería en su juego la castaña al ver que el chico la ignoraba sonrió con plácida estaba siendo un día bastante divertido y todo gracias a él dreu se sobresaltó al sentir que una mano tocaba la suya y rápidamente miró a su acompañante quien le regalaba una dulce sonrisa gracias dreu la he pasado muy bien hoy el chico simplemente le dio una pequeña sonrisa y trató de ocultar su sonrojo sin mucho éxito no hay por qué agradecerlo mai yo también me la he pasado muy bien me parece bien aún falta mucho que hacer la chica siguió caminando con mucho entusiasmo mientras arrastraba al coordinador quien en ningún momento se quejó después de todo sentir la suave y cálida piel de la castaña con la suya era realmente placentero dreu no podía quejarse de esta tarde oh oye no es el chico que participó en la liga sino es el que derrotó a los legendarios de ese tal tobias pobrecito que le habrá pasado está en un estado lamentable será uno de esos entrenamientos extremos hombres y mujeres de todas las edades no paraban de murmurar cosas sobre él cuando observaba a los habitantes de ciudad azafrán estos no tardaban en desviar la mirada con algo de nerviosismo como cuando descubres a un niño hacer una travesura y ellos tratan de no mirarte a los ojos porque saben que lo que hicieron está mal realmente me estoy aburriendo de esa reacción pica lo sé pero aún así es molesto no tardó en llegar a la calle principal de ciudad azafrán y realmente se sorprendió de la cantidad de personas que caminaban por el lugar para su sorpresa ninguna parecía interesada en su apariencia ya que no sintió ninguna mirada ni escuchó algún comentario cada persona estaba tan centrada en llegar a su destino que no le daban importancia a un desconocido mejor para mí siguió caminando sin prisa hasta encontrar un lugar despejado para lanzar a Pigiot y dirigirse hacia su siguiente destino no se había percatado que cierto conocido suyo también estaba caminando por esa calle o TKS cierto pelirrojo no podía dejar de pensar en su conversación con Tara su mente le daba varias respuestas contra varias cosas mencionadas por la mujer mayor pero actualmente no le servirían en nada había cierta molestia dentro de él pudo hablar con más sinceridad para que ella lograra comprenderlo quizás debió haber escuchado todo lo que ella quisiera decirle ¿acaso siento culpa? susurró incrédulo temía haber acabado con el lazo que había desarrollado con ella pero luego recordaba las palabras que mencionaba Tara y le hervía a la sangre lo acusó de ser del mismo calibre que su padre le trató de darle clases de moralidad a él a él ella sabe varias cosas que ha vivido las situaciones que ha tenido que enfrentar a una corta edad se sintió regañado regañado repitió para lugar negar con la cabeza ha sido un día bastante peculiar estoy sobrepensando las cosas ¿alguna vez fue regañado por sus padres? él sabía la respuesta y simplemente suspiró supongo que así se debe sentir oh las orejas de Pikachu se habían levantado y eso había alertado a su entrenador ¿qué pasa Pikachu? algo andaba mal Pikapi tras dar un chillido el roedor eléctrico había saltado del hombro de Ash para luego perderse entre la multitud el azabache no tuvo tiempo para aclarar sus dudas porque tuvo su respuesta al notar cierta cabellera roja tenía una mirada seria estaba perdido en sus propios pensamientos pero ya era cosa de tiempo que lo notara Pikachu seguramente estaba observando desde una distancia segura y actuaría de inmediato si él se encontrará en peligro una descarga eléctrica será suficiente para dejarlo fuera de combate sintió su mirada notó la leve sorpresa en el rostro del chico de piel clara y tras eso el caminar de Silver se había acelerado levemente viene hacia mí el rostro de Ash era sereno aunque por dentro le estaba inquietando bastante la fría mirada del pelirrojo sus intenciones son bastantes claras el azabache había imitado la acción de Silver y su caminar se había acelerado oh Silver no esperaba tener este encuentro pudo notar cierto cambio en el chico con el que se había enfrentado hace semanas y debía reconocer que había aprovechado el tiempo que le había otorgado para fortalecerse quizás demasiado algo estaba inquietando bastante a Silver y la mirada tan serena que tenía el chico no hacía más que molestar al pelirrojo tras su charla contara era más fácil de provocar y eso sería un gran problema su rostro no lo mostraba pero estaba realmente sorprendido al darse cuenta que ya había tomado una de sus pokeball ¿acaso le temo? ¿acaso yo Silver estoy temiendo de este enclenque? le daría desenlace a su combate en un instante oh una gota de sudor había recorrido por el rostro del azabache al sentir las intenciones de Silver no está jugando en verdad quiere destrozarme esto arruinaba completamente sus planes y creaba más dudas en nuestro joven entrenador quiere pelear aquí alrededor de todas estas personas no parecía importarle que sucedería con ellas y eso desvaneció toda duda en Ash en cambio ese odio que tenía por el pelirrojo volvía a él pues bien que así sea exclamó en su mente mientras tomaba disimuladamente una de sus pokeball esto se pondrá muy bueno chilló emocionada Vanette mientras se preparaba para el espectáculo oh ambos chicos estaban ya frente del otro pero en ningún momento se detuvieron siguieron caminando y cuando le estaban dando la espalda al otro inició los dos voltearon rápidamente y pudo escucharse el como dos pokeball se abrían y tras eso los gritos de pánico provenientes de la multitud que le estaban y y y y y y y Gracias por ver el video